12 años, 4 meses y 16 días de cárcel para el expresidente de Fórum Filatélico, Francisco Briones, además de una multa de 49.700.000 euros. En su condena, la Audiencia Nacional lo considera culpable de los delitos de estafa agravada continuada, insolvencia punible, falsedad contable y blanqueo. La sala considera aprobado que Fórum desarrolló entre 1998 y 2006 un negocio de captación masiva de dinero procedente de pequeños ahorradores, con contratos por valor de más de 3.000 millones de euros en 2006, en lo que considera el paradigma de las estafas piramidales. La sección primera de la sala de lo penal absuelve a los miembros del Consejo de Administración. Además de Briones, condena a otras 19 personas, incluidos el ex asesor jurídico Juan Ramón González, a seis años y tres meses de prisión y multa de 15.900.000 euros por estafa agravada y blanqueo, cuanta idéntica a la que impone al que fuera director general de la Filatélica, Antonio Merino, sobre el que pesan dos años y tres meses de prisión como cómplice. El tribunal establece además que tanto Briones como González indemnicen a los 190.000 titulares de los 269.000 contratos filatélicos reconocidos por más de 3.700 millones de euros.